Bienvenidos, queridos seguidores de la cultura turca. En el canal Famosos Turcos, estamos encantados de traerles una entrevista explosiva con dos de las estrellas más aclamadas de la pantalla chica. Anderser y Kerem Bursin, la pareja protagónica de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, han decidido abrir sus corazones y compartir con nosotros detalles íntimos de su vida personal y profesional. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, aprovechen ahora y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La química entre Ande y Kerem ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Su interpretación como pareja en la aclamada serie ha sido tan convincente que muchos se preguntan si su conexión va más allá de lo meramente actoral. En esta entrevista, ambos actores abordan los rumores sobre un posible romance y aclaran de una vez por todas la verdadera naturaleza de su relación. Según Ande, su vínculo con Kerem es puramente profesional y de amistad. Kerem es un gran compañero de trabajo y una persona maravillosa, pero nuestra relación no trasciende más allá de eso, asegura la actriz con su característica sinceridad. Por su parte, Kerem coincide y agrega, Ande es una mujer increíble y talentosa, pero somos simplemente buenos amigos. La conexión que vemos en pantalla es fruto de nuestro compromiso como actores. Pero eso no es todo. Ande y Kerem también hablan sobre los desafíos que han enfrentado durante el rodaje, las escenas más complicadas y cómo lograron superar los obstáculos juntos. Kerem revela cómo se preparó para interpretar a un personaje tan complejo y profundo, mientras que Ande comparte los secretos detrás de su impecable actuación que la ha convertido en un ícono de la televisión turca. Prepararse para este papel fue un reto constante, confiesa Kerem. Tuve que sumergirme en la psicología de mi personaje, comprender sus motivaciones más profundas y hacer un trabajo emocional intenso. Fue agotador, pero valió la pena. Ande, por su parte, destaca la importancia de la dedicación y el esfuerzo, no hay atajos en esta profesión. Cada escena requiere una preparación meticulosa y un compromiso total. Es lo que me ha permitido crecer como actriz. Además, ambos actores abren sus corazones y comparten detalles conmovedores sobre sus vidas personales. Ande habla con franqueza sobre los sacrificios que ha tenido que hacer para alcanzar el éxito, mientras que Kerem revela cómo ha logrado mantener los pies en la tierra a pesar de la fama repentina. He tenido que renunciar a muchas cosas para dedicarme por completo a mi carrera, admite Ande con emoción. Ha sido un camino difícil, lleno de obstáculos, pero cada sacrificio ha valido la pena. Kerem, por su parte, se muestra agradecido por el apoyo de su familia y amigos cercanos. Ellos me mantienen anclado a la realidad y me recuerdan lo que realmente importa en la vida. La entrevista también toca temas más ligeros, como los momentos más divertidos en el set, las bromas entre el elenco y las anécdotas más memorables. Ande y Kerem demuestran su complicidad y su amistad sincera, dejando en claro que su vínculo va mucho más allá de lo profesional. Recuerdo una vez que Kerem me gastó una broma pesada durante una escena dramática, cuenta Ande entre risas. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme. Kerem, con su característico sentido del humor, agrega, ey, tenía que encontrar la manera de aligerar la tensión. Además, Ande se veía adorable tratando de contener la risa. Estas anécdotas revelan la calidez y el compañerismo que existe entre los dos actores, quienes han formado un vínculo inquebrantable gracias a su experiencia compartida en el set de grabación. No te pierdas esta entrevista imperdible, donde descubrirás facetas nunca antes vistas de Ande Ercel y Kerem Bursin. Prepárate para reír, emocionarte, y sobre todo, conocer a fondo a dos de los actores más talentosos y carismáticos de la industria turca. Queridos seguidores, esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Gracias por acompañarnos en el canal Famosos Turcos. Nos vemos en la próxima entrega con más contenido emocionante.